De tu cuerpo al mar hay solo un beso, que se resuelve en una distancia, de tu cabello liberado de luna, a la noche del agua, esbelito y destellado, de tu cuerpo en pobre morada y fuego y lluvia, la cúspide de cualquier estación, los puentes no pasados y los caminos que esperan, una costa dorada, un desierto, un desigual, pero tu cuerpo, volviendo a tierra después de crecer un ensayo, tu cuerpo, cuando pongo en mi corazón, al menos. Este cuerpo yo lo compro porque hay que poner a los ojos, pero tú sabes una persona que está en el ambiente.